Licenciada Adela, sus primeras impresiones ya con el registro, ya en mano para ser candidata por el PT en Jiquipilco. Pues estoy totalmente feliz, muy muy feliz por todo este resultado que hemos tenido y vamos para adelante para trabajar. Estoy con todo, ahora sí que, con todas las ganas de poder sacar a Jiquipilco adelante. Profesor, le está brindando todo su apoyo. Bueno, esta es una de las candidaturas más sufridas, se han subido grandes movimientos, pero estamos plenamente convencidos que en unidad con Morena y con Nueva Alianza vamos a sacar adelante Jiquipilco. Este es un reto del Partido del Trabajo y de toda la Cuarta Transformación. Hacemos un llamado precisamente a lo que hoy debe ser la unidad de las izquierdas para poder consolidar la Cuarta Transformación en el municipio, en el país y por sobre todo en beneficio de los mexiquenses. Entonces, bueno, pues decirles a todos muchas gracias. Tenemos la plena confianza que la doctora es una excelente candidata, que viene del pueblo, que sabe lo que es trabajar, que sabe lo que es sufrir y que sabe el dolor de la gente y creemos que eso nos va a permitir precisamente una candidatura muy empática con la ciudadanía, una candidatura de a pie, una candidatura que refleja precisamente el esfuerzo de la gente que, como ella, va saliendo adelante día con día. Y sobre todo, bueno, pues el que Román secunde esta candidatura en la sindicatura nos da la solidez para ganar Jiquipilco. Eso es algo muy, muy importante porque lejos de decir, si no me tocó a mí, yo ya me voy. Román es un hombre que dice, aquí nos quedamos, vamos a jalar y vamos a demostrar que Jiquipilco, el Partido del Trabajo y la alianza con Morena y Nueva Alianza va a salir adelante. Entonces, mi reconocimiento también a Román por saber cuándo es el momento de hacerse a un lado, pero no para escabullirse, no para irse, sino para apoyar desde ese lugar. Entonces, también mi reconocimiento a Román, mi reconocimiento a todos los compañeros, a Arón, a todos los compañeros que han hecho posible esta candidatura y sobre todo a Adela, porque sabemos que es un compromiso muy, muy complicado que asume con toda la responsabilidad. ¿A Jiquipilco le urgía una verdadera mujer? Claro que sí, ha venido siendo gobernado Jiquipilco por una compañera mujer. Desgraciadamente no se han hecho las cosas bien, pero Jiquipilco, el pueblo, pide juventud, pide gente nueva, pide caras nuevas con ganas de seguir trabajando, de sacar a Jiquipilco del rezago y para eso la doctora Adela está con todas las ganas para sacar a Jiquipilco adelante. Finalmente, un mensajueto simpatizante. Que confiemos que todo esto que vamos a lograr salir adelante y vamos a ganar completamente. Vamos a cambiar a Jiquipilco. Gracias. Gracias, vamos a ver.